El emprendimiento es el esfuerzo que utilizan las personas para alcanzar sus metas y objetivos pero para el consultor norteamericano Michael Gordon en el caso de la apuesta empresarial el camino por recorrer casi siempre estará plagado de obstáculos y está en nosotros mismos poder vencerlo para alcanzar el éxito En su dilatada trayectoria el denominado grupo del emprendimiento ha llegado a la conclusión que el fracaso debe ser visto y entendido como una oportunidad para minimizar los riesgos También considera la importancia de decidirse a asumir riesgos ya que al tomar el primer paso puede generar experiencia y conocimiento a los que inician un emprendimiento También he aprendido la importancia de solo hacerlo. Solo hacerlo es maravilloso porque cuando tomas ese primer paso y lo evaluas, te lleva a otro paso, often bigger, often in a slightly different direction and so the steps that you take by just doing it lead you inexorably to a bigger vision and a more likely chance of sustainable competitive success Gordon nos da unas pautas para aquellos emprendedores peruanos que buscan generar emprendedores. So the step one for entrepreneurs that want to succeed in their own business is to go to a good business school and get the best entrepreneurial education. Step two is to get involved in programs that train for leadership. And the third point I would make is to just do it and do it quickly by mobilizing adequate resources. But most of all they need the strength within themselves to commit to just doing it.